A la gente de Telenor que está ahí de San Francisco Eugenio, todos ustedes y familia Vargas Háblame como hombre al que le escucha una mujer Óyeme, mi acento dista mucho de infanito Tócame sin miedo a ser cristal para romper Fíjate mis gestos y mis formas frente a ti Sé que has tenido mil aventuras Encuentros en la vida por doquier Que mis sentidos despiertan dudas Secretos que hoy yo quiero conocer Amame, quiero despertar de la niñez Amame, enséñame contigo a ser mujer Amame, disfrázame la vida de ilusión Amame, la niña que hubo en mí vivió hasta ayer Amame, con esa sin razón de la pasión Amame, que sea contigo lo que apredecer Amame, cuéntame un cuento que sin hadas sea feliz Amame, muéstrame lo bello en las espinas Amame, disfrázame la vida de ilusión Amame, la niña que hubo en mí vivió hasta ayer Amame, con esa sin razón de la pasión Amame, que sea contigo lo que apredecer Amame, quiero despertar de la niñez Amame, enséñame contigo a ser mujer Amame, amame, disfrázame la vida de ilusión Amame, la niña que hubo en mí vivió hasta ayer Amame, con esa sin razón de la pasión Amame, que sea contigo lo que apredecer Amame, 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 amame ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a Yomaira Que anda por ahí otra cantante Muy buena de mi pueblo Nos van a votar de aquí Buenas noches Muchas gracias Ay la ropa Esther Collection mi ropa Tómame Muchas gracias Que Dios les bendiga Oye, hay otra Gracias Ay, le cae el triste Venga 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 Que triste Fue decirnos adiós Te amo Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste Que triste No sé Todo sin ti Los mares De las playas Se van Se pillen Los colores De gris Hoy Hoy todo en soledad No sé No sé Que de mi vida Será Sin él Un cero azul De tu ser Que no me alumbra Ya Hoy quiero Saborear mi dolor No Pido compasión Mi piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad Que triste Que triste Todos dicen Que soy Que siempre Estoy hablando De ti No saben Que pensando En tu amor En tu amor He podido Ayudarte A vivir Como dicen Ayudarte A vivir Hoy quiero No Pido compasión Mi piedad La historia Que este amor Se escribió Para la eternidad Como dicen Todos dicen Que soy Que siempre Estoy Hablando De ti No saben Que pensando En tu amor En tu amor He podido He podido Ayudarme A vivir He podido Ayudarme Ayudarme He podido Ayudarme A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir